Música Litografía Gil Litografía Gil fue fundada en noviembre de 1966. Desde entonces, la continua preocupación de su fundador y actual director general, el señor Delfino Gil Youngman, ha sido la de formar una empresa líder en el mercado con tecnología de punta basada en la calidad y servicio a sus clientes. Esto generó un acelerado crecimiento y una constante inversión en maquinaria y equipo, motivando la expansión de sus instalaciones, contando en la actualidad con una superficie de más de 20.000 metros cuadrados repartidos en varias naves. Su política de crecimiento se ha centrado en la integración vertical de sus operaciones, lo cual permite tener un eficiente control sobre la calidad de los procesos y garantizar la entrega oportuna a los clientes. Contando con un equipo importado de vanguardia altamente sofisticado, instalaciones adecuadas que permiten su óptima operación y capacitación impartida por técnicos mexicanos y alemanes. A lo largo de su historia, Litografía Gil ha sido reconocida en diversas ocasiones con importantes premios nacionales e internacionales. Pero la recompensa más significativa ha sido la preferencia otorgada por los clientes que, en todos los casos, son empresas de primer nivel. Gracias a esta preferencia, se ha consolidado en el sector de las artes gráficas. Litografía Gil ofrece una amplia gama de productos, entre los que se encuentran la elaboración de folletos, catálogos, manuales, revistas, libros, carteles, tarjetas, etiquetas y, en general, todo material punto de venta. Se ofrece la impresión en diferentes sustratos como Polipap, Electrostático, PVC, Lenticular y, por supuesto, papel y cartón, entre otros. Gracias a la aplicación de barniz ultravioleta en línea, se tiene como resultado un notable aumento en la calidad de impresión, mejorando los costos y tiempos de entrega. También cuenta con servicios integrales como preprensa con salida directo a placa, diseño gráfico, suajado, encuadernado y, naturalmente, la impresión en offset con los mejores y más finos acabados, así como la entrega y distribución a toda la República Mexicana. La infraestructura y constante capacitación del personal permiten a Litografía Gil cumplir con su misión y objetivos, los cuales se pueden resumir en las palabras de su director general. Para poder mantenernos como líderes en el mercado de las artes gráficas, tenemos que dar un servicio de la más alta calidad a nuestro clientela. Para poder mantener esto, necesitamos seguir capacitando a nuestra gente, no dejar de invertir en equipos de la más alta tecnología. Como resultado del esfuerzo y trabajo continuo, Litografía Gil se ha posicionado como un proveedor sólido y confiable de empresas nacionales y multinacionales de primer nivel en el país. La integración vertical y el soporte del equipo humano hacen que la compañía responda a las más altas exigencias de sus clientes desarrollando tiempos de entrega y calidades de impresión que muy pocas empresas en México pueden cumplir. El factor principal del éxito de Litografía Gil lo constituye su propia gente, trabajando en equipo, compartiendo su fortaleza y espíritu, su talento y conocimiento, y sobre todo, su compromiso. Como líderes en el mercado, Litografía Gil está comprometida con México. Se tiene la capacidad para competir internacionalmente, obteniendo prosperidad para nuestra gente y nuestro país. Litografía Gil lo constituye su propia gente. Litografía Gil lo constituye su propia gente. Litografía Gil lo constituye su propia gente. Litografía Gil. Natografía Gil lo constituye su propia gente. Litografía Gil.